Hoy te contaré una historia sobre algo que nos brinda oportunidades y nos puede generar muchos beneficios. La importancia del Protocolo de Nagoya en Honduras, del que Honduras es parte y que entró en vigor en octubre del año 2014 y que tiene por objetivo que las comunidades reciban compensación por el uso comercial o no comercial de sus recursos en la medida que otras personas se benefician de nuestra biodiversidad. Esto quiere decir que si damos información de las propiedades de una planta u organismo de nuestra biodiversidad y de esto se logra un producto, ganamos todos, los pobladores de la comunidad y aquellos que invierten en su investigación y desarrollo. El ámbito de aplicación del Protocolo incluye recursos genéticos y conocimientos tradicionales. El conocimiento tradicional se refiere a las innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas y comunidades locales relacionados con los recursos genéticos y el uso de estos recursos al proceso de investigación de sus propiedades benéficas. Como hondureños, debemos apoyar el cumplimiento del Protocolo de Nagoya ya que alienta la investigación en recursos genéticos que podrían conducir nuevos descubrimientos. Crea incentivos para la conservación y utilización sostenible de los recursos genéticos y mejora la contribución de la diversidad biológica al desarrollo y bienestar humano. Con el Protocolo de Nagoya, todos tenemos la oportunidad de aprovechar la transformación y comercialización de los recursos de la comunidad y capacitarnos en el emprendimiento local aprovechando la biodiversidad y conocimientos tradicionales propios de nuestra zona. Todas las comunidades de Honduras pueden participar del desarrollo económico desde la biodiversidad, protegiendo nuestra riqueza cultural y genética para beneficio de todos en la comunidad y permitiendo distribuir los beneficios de manera equitativa. Honduras es un país con gran biodiversidad y con el Protocolo de Nagoya se asegura la participación equitativa de sus beneficios para fortalecer al Estado y acumular conocimiento y proteger el patrimonio que nos pertenece a todos los hondureños. Para más información, te invitamos a visitar la Dirección General de Biodiversidad, video realizado para el Proyecto Global ABS PNUDED-GEF, para el fortalecimiento de recursos humanos, marcos legales y capacidades institucionales para implementar el Protocolo de Nagoya, en coordinación con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente, Mi Ambiente. Gracias por ver el video.